Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mesa Análisis Actualidad El saludo de Frey Monteverde El acercamiento entre pueblos hermanos para colaborar mutuamente y lograr intercambios comerciales que los beneficien en un tema de suma importancia para la economía de sus países Así lo han entendido tanto salvadoreños como ecuatorianos y de ahí el desarrollo de foros que permiten a empresarios extender lazos comerciales Para hablar sobre este tema hoy tenemos el honor de que nos acompañe el embajador de El Salvador, el doctor Walter Durán y el licenciado Cifredo Reyes, presidente de Proeza lo que sería en Ecuador por Ecuador Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos Y es un gusto tenerlos acá Gracias a ustedes, Efren, por esta oportunidad que nos dan de acercarnos a toda la comunidad no solo de Guaya, sino de Ecuador que va a conocer esta propuesta que hoy traemos ¿Cómo estás, Cifredo? Bueno, muy contento de estar en Guayaquil Había pasado aquí en alguna ocasión pero prácticamente solo pernoctando rumbo a Quito y hoy tengo la oportunidad de conocer más la ciudad conocer a su gente emprendedora Sé que es una ciudad tremendamente dinámica acá en el Ecuador y venimos con el propósito, como tú decías, de generar un mayor acercamiento entre nuestros pueblos, nuestras economías, nuestra gente Es importante empezar, embajadores, Cifredo por la suscripción que hace más o menos aproximadamente un mes se dio un acuerdo económico entre Ecuador y El Salvador Contémosle un poco al televidente de qué trata este acuerdo y cuáles son los objetivos primarios Bueno, efectivamente hace poco más de un mes nuestros ministros de Comercio Exterior suscribieron acá en Quito el convenio de, o el acuerdo de alcance parcial económico es un acuerdo comercial que constituye, digamos, un primer paso hacia la ampliación de relaciones económicas que regula especiales incentivos al intercambio económico como la baja la baja de aranceles en un listado mutuo de productos ya, por supuesto que hay una relación económica importante para nosotros con Ecuador pero queremos que esto sea más significativo y sin duda este acuerdo que lo venimos negociando desde hace varios años prácticamente teníamos cinco años en este proceso de venir analizando los dos países venir negociando el contenido del convenio pues finalmente hemos llegado a este acuerdo importante esperamos que para alrededor de mediados de año ambos órganos parlamentarios de los dos países hayan ratificado el acuerdo y este entre en vigencia entonces justamente en este momento estamos, digamos, en los prolegómenos estamos acercándonos a los empresarios presentándoles las ventajas no sólo del acuerdo comercial sino también las ventajas de invertir del intercambio económico que puede haber con nuestro país las potencialidades que El Salvador ofrece para la inversión y preparar a los empresarios ecuatorianos que estén interesados en invertir en nuestro país o intercambio o generar intercambio comercial para que cuando este convenio entre en vigencia plena pues ya tengamos una buena digamos un buen portafolio de productos que podrá ampliar el mercado comercial entre ambos países Vamos a estar haciendo un ampliamento del tema con el presidente Proeza le vamos a explicar un poco de estos foros un poco más adelante pero sí me gustaría saber conozco de 207 productos que han sido acordados con el Ecuador son beneficiarios para estos dos países pero son 50 los que son en la parte agrícola ¿por qué escoger estos 50 en la parte agrícola y tras bastidores hablábamos un poco de la potencia que tiene Ecuador con el cacao y que quieren aplicarlo en El Salvador me gustaría también conocerlo si alguno de los me puede Primero quizás algún elemento más conceptual nosotros como país de Centroamérica y Ecuador como un país del sur de América estamos buscando estos acercamientos económicos integrar más nuestras economías generalmente cuando hablamos de comercio pensamos de la Unión Europea pensamos en el mercado norteamericano en Japón en China y tenemos que darnos cuenta que nuestros países tienen un gran potencial para intercambiar entre sí mismos El Salvador produce medicamentos de alta calidad tejidos de calidad mundial produce toda una serie de artículos de la industria plástica papel y cartón etcétera El Ecuador es una potencia en cacao es una potencia en la industria tunera es una potencia obviamente en el sector de energía y entonces ese potencial no lo hemos estado aprovechando siempre estamos viendo hacia el norte con una visión de que son los países del norte los que nos van a sacar adelante por eso nuestra decisión como gobierno es acercarnos más a los países de nuestra América y los países de Sudamérica esto abre oportunidades tú mencionabas el caso del sector agropecuario nosotros somos una potencia en café por ejemplo en azúcar en algún momento el cacao fue parte de nuestra cultura tradicional el cacao es originario de Mesoamérica pero por circunstancias del mercado mundial y otros factores se vino perdiendo esa cultura del cacao afortunadamente el Ecuador la ha mantenido y la ha potenciado y hoy en día pues entiendo que es uno de sus productos de exportación estrella y no solamente en cuanto a volumen sino que en cuanto a calidad y el cacao ecuatoriano está obteniendo precios internacionales extraordinarios nosotros queremos aprender de esa experiencia y el acuerdo que recientemente se ha negociado y se ha firmado ya incluye esa cooperación técnica del Ecuador esa cooperación sur-sur vuelvo a mi tema original siempre estamos esperando que vengan los técnicos japoneses los holandeses los canadienses y nosotros tenemos un potencial técnico científico acumulado desarrollado que deberíamos de intercambiar por eso dentro de este foro de negocios que se ha programado acá en Guayaquil el tema de la agroindustria de los del agrobusiness como se le dice en la terminología empresarial es un tema importantísimo nosotros queremos conocer más queremos recibir la mejor experiencia el conocimiento sobre todo porque tenemos un gran potencial en el sector cacao y por supuesto en otros sectores de la industria o de la agroindustria pero queremos aprender las mejores prácticas el Salvador tiene incluso variedades originarias pero para ponerlas en valor pues queremos conocer lo que ha hecho el Ecuador en ese sentido ¿de qué forma se podrá hacer me imagino que en una primera instancia habrá un acercamiento técnico con empresarios o personas que estén dedicados a la formación del cacao pero ¿cuál sería el primer paso para esta relación con el cacao? mira hay dos niveles tú señalabas el nivel técnico donde generalmente intervienen los gobiernos los institutos de investigación los ministerios de agricultura nosotros estamos ávidos de conocer la experiencia ecuatoriana pero también existe el nivel empresarial el nivel de negocios donde ya hay algunos contactos ya el cacao ecuatoriano el chocolate ecuatoriano está llegando a Centroamérica y nosotros nos queremos ofrecer como una plataforma para que la industria ecuatoriana del cacao y otro tipo de industrias por supuesto puedan entrar a Centroamérica y El Salvador es como un punto ideal porque estamos justamente en el corazón de la región tenemos una infraestructura de puertos aeropuertos carreteras de primer nivel y eso posibilita que nuestro país pueda ser como un punto de entrada a un mercado que sería muy interesante para las empresas ecuatorianas estamos hablando de más de 40 millones de consumidores que tienen esa curiosidad y ese interés y una capacidad adquisitiva para poder adquirir productos ecuatorianos y ciertamente en el acuerdo de comercio que se ha negociado el Ecuador tendrá una gran apertura en productos donde es muy competitivo no solo cacao estamos hablando de atún estamos hablando de industrias de la pesca camarón estamos hablando de flores y otros productos donde el Ecuador es muy competitivo con calidad con precios entonces esta es una oportunidad para que las empresas ecuatorianas puedan poner sus ojos en un mercado que está muy cercano que está ahí a la vuelta y poder ampliar sus perspectivas de negocios los otros productos que le interesa ¿cuál de otros productos le interesa nutrir nutrirse El Salvador de Ecuador? comentanos un poco doctor bueno ya de hecho El Salvador importa de Ecuador diversos productos uno de ellos de primera importancia es el combustible el full oil y algunos otros derivados plásticos también digamos plásticos semiprocesados ha habido empresas que ya están buscando establecerse en El Salvador incluso empresas ecuatorianas para expandir sus operaciones en el tema de plásticos en el tema de línea blanca cocina refrigeradora también artículos de porcelana para baños nos interesa mucho poder captar también algún tipo de inversión y de hecho estamos ya en pláticas con algunas empresas de acá que como señalaba el presidente Reyes tienen interés en ver en El Salvador como un punto logístico de importancia para toda Centroamérica no sólo como mercado potencial la población salvadoreña que somos seis y medio habitantes sino todo el mercado centroamericano porque además El Salvador ofrece ventajas competitivas para la producción local ventajas incluso en comparación con lo que se produce en Ecuador la mano de obra es más barata hay incentivos fiscales en recintos recintos fiscales especiales de eso justamente esta semana estará hablando el presidente Reyes y presentando la oferta país a los empresarios de Guayaquil qué ventajas ofrecemos en diversas áreas de la producción y que él abordará en otro momento pero sí queremos que empresarios ecuatorianos se interesen no sólo en el comercio y vender en El Salvador sino también en ampliar sus operaciones nosotros hemos hablado por ejemplo el año pasado estuvo por acá hizo una visita en la cumbre presidencial el vicepresidente de El Salvador Oscar Ortiz que además es comisionado presidencial para las inversiones y tuvo una reunión bilateral con el vicepresidente Glass uno de los temas que planteamos fue la posibilidad de construir alianzas estratégicas entre empresarios ecuatorianos y empresarios salvadoreños aprovechando algunas ventajas que también El Salvador podía ofrecer para entrar en otros mercados como el mercado de Estados Unidos nosotros tenemos un TLC desde hace ya 15, 16 años ¿verdad? con Estados Unidos que ya funciona muy bien para nosotros aun cuando obviamente estos TLC se afirmaban en condiciones no muy ventajosas para los países en vías de desarrollo pero hay una vía directa ¿no? exacto y entonces nosotros podemos partir con aliados empresas aliadas de Ecuador que lleven su materia prima en materia alimenticia por ejemplo el atún otro tipo de vegetales se procesen en El Salvador se le ponga un valor agregado y nosotros abrir la puerta de los mercados extranjeros como el de Estados Unidos el de México el mismo Centroamérica entonces creemos que pueden buscarse otros mecanismos de cooperación comercial y económica con empresarios de este país un poco lo asemejo a lo que pasa directamente con Perú un país muy cercano al nuestro donde hay muchas empresas de electrodomésticos o de cerámica que han ido a poner sus productos a estos países aunque estemos con una distancia no tan cercana con El Salvador pero hay acuerdos y formas para poder hacerlo mucho mejor quiero entrar un poco en el tema del foro en los foros que se van a realizar sé que hay foros que se están realizando en el país y es para poder mostrar un poco lo que les puede dar El Salvador a los empresarios cuéntenos un poco Presidente Reyes usted que es el presidente del organismo de promotores de exportaciones e inversiones de El Salvador un poco de qué trato qué objetivos tiene estos foros bueno como lo decía hace un rato buscamos una mayor integración económica entre nuestros países esto implica inversiones mutuas aprovechar las oportunidades de comercio ampliar las perspectivas de negocios elevar el turismo porque hay que decirlo El Salvador y Ecuador presentan una serie de ventajas y de oportunidades para los turistas y ahora tenemos una conexión aérea pues tan fluida vuelos diarios entre El Salvador y El Ecuador Guayaquil San Salvador Quito San Salvador etcétera entonces le queremos presentar y lo hemos estado haciendo en nuestra estadía a las empresas ecuatorianas cuáles son esas oportunidades primero pues una ubicación estratégica en la región mesoamericana que permite el acceso a México al Caribe a los países de Centroamérica incluso al sur de los Estados Unidos acuerdos comerciales que hemos venido negociando con distintos países y regiones tenemos un importante acuerdo comercial con la Unión Europea con México con Cuba con los países de Centroamérica obviamente tenemos una zona de integración económica que incluye también a República Dominicana acuerdos comerciales con Colombia con Chile recientemente hemos terminado la negociación de un acuerdo comercial con la República de Corea y la República de Corea pues es ni más ni menos que la décima economía del mundo con un enorme potencial de consumo ofrecemos una estabilidad jurídica al inversionista reglas claras reglas sólidas que permiten certidumbre inversiones de largo plazo donde las condiciones se mantienen en materia fiscal por ejemplo un régimen fiscal muy favorable al desarrollo de las inversiones tanto nacionales como extranjeras que permiten a un inversionista una planificación de corto, mediano y de largo plazo ofrecemos una mano de obra extremadamente productiva sin duda alguna la más productiva de toda la región y extremadamente ansiosa de conocer nuevas tecnologías de dominar nuevos equipos etcétera con una gran capacidad de aprender ofrecemos instituciones que aplican la ley que actúan de manera neutral en materia de negocios que no están por proteger a ningún oligopolio o a ningún monopolio sino más bien estamos queriendo favorecer la competencia para que al final del día los consumidores puedan beneficiarse en definitiva la economía salvadoreña es una economía tremendamente estable tenemos con el Ecuador una similitud macroeconómica muy destacada como es el hecho de que somos economías dolarizadas y eso pues en el intercambio comercial y en general en el intercambio económico de todo tipo pues te da bastante certidumbre porque no hay el riesgo de devaluaciones ni ese tipo de efectos que elevan el riesgo en materia de inversiones estas son algunas de las ventajas que nosotros le planteamos a un inversionista que quiere instalarse en El Salvador hacer negocios en El Salvador y en la región y que el país pues pueda ser una plataforma para penetrar a otros mercados con los cuales ya tenemos acuerdos de acceso preferencial y que permite pues una mayor movilidad del comercio así que creo yo pues que vamos a encontrar y ya estamos encontrando mucho eco en distintas empresas que ven pues la posibilidad de internacionalizarse mucho se habla de la globalización en estos tiempos pero bueno las empresas tienen que salir al mundo las empresas no pueden seguir pensando en su mercado de esta provincia de este país tienen que internacionalizarse tienen que buscar oportunidades en otros lados también crecer recordemos que nuestras economías y el Ecuador no es la excepción son economías relativamente pequeñas Ecuador 14 millones de habitantes El Salvador 6 y medio ahora si nos proyectamos al mundo y para comenzar a la región más vecina que tenemos hay ahí grandes posibilidades de crecimiento usted da un mensaje a los empresarios que nos están viendo a esta hora habla de lo que presento lo que podría presentar El Salvador pero por qué ustedes creen que Ecuador es un buen aliado comercial bueno porque nosotros conocemos de la capacidad empresarial de los ecuatorianos y estando aquí en Guayaquil pues esto es más que evidente un centro financiero industrial casi podría decir el centro económico de este país con una larga tradición que tiene ese sentido de emprendedurismo y hemos tenido experiencias muy buenas con otros países incluso países vecinos del Ecuador Colombia por ejemplo es hoy en día el tercer inversionista en El Salvador Perú está haciendo grandes inversiones en El Salvador Chile Chile aún no Chile es un país todavía al que tenemos que llegar pero te pongo dos ejemplos inmediatos al norte y al sur del Ecuador ¿Qué sucede con Argentina con Brasil con Chile porque estos mercados no mira posiblemente Argentina Brasil están son mercados tan grandes el mercado brasileño las empresas brasileñas tienen un mercado tan grande tan enorme que para ellos como dicen es Brasil y el resto del mundo no son muchas las empresas brasileñas que quieren internacionalizarse por supuesto tienes empresas como Embraer que ya está compitiendo en grandes ligas en grandes ligas tienes empresas brasileñas de ese tipo pero en general el empresariado brasileño se enfoca más en su mercado doméstico el empresario argentino hasta cierto punto es Argentina y Mercosur pero con muy poca vocación de internacionalizarse hacia el resto del hemisferio ya no se diga el resto del mundo Sí habría que también tomar en cuenta algo ¿no? hablamos un poco del acuerdo ¿cuándo empieza el embajador a regir este acuerdo comercial firmado? a muchos les va a interesar este tema Bueno el acuerdo este tipo de instrumentos jurídicos siguen un procedimiento que debe de pasar primero por la suscripción del órgano ejecutivo en nuestro caso es similar en tanto que van al órgano legislativo a las respectivas asambleas con la particularidad de que en Ecuador la constitución prevé también una consulta inmediatamente la asamblea recibe el proyecto de convenio de parte del ejecutivo esta tiene que remitirla a la corte suprema para que la corte haga un análisis de constitucionalidad y luego de su visto bueno en ese sentido el proceso puede llevar un poco más de tiempo pero recibimos la buena noticia de parte del ministerio de comercio exterior y de la cancillería ecuatoriana que inmediatamente de la suscripción es decir este mes ya está en proceso y ya se había hablado con la corte suprema para que se le pudiera dar lo que se le llama un fast track como se hizo con el acuerdo con la unión europea que en cuestión de pocos meses entró en vigencia desde el momento de su suscripción esperamos entonces que esto siga ese procedimiento expreso en el salvador pues igual tendrá que llegar ya a la asamblea legislativa habrá algún debate político por supuesto no estamos exentos de los avatares de esas discusiones políticas intereses que puede haber de algunos empresarios que digan mire hay que analizar ese convenio si nos conviene a los empresarios salvadoreños pero tenemos la confianza de que en el caso del salvador va a haber un consenso pleno de las diferentes fracciones parlamentarias en tanto que es un acuerdo que beneficia al empresariado salvadoreño pero no por eso se va a tener las conversaciones con empresarios no por supuesto nosotros en todo caso mientras esto sigue su proceso político y jurídico de ratificación vamos a adelantar pasos en vistas a ya generar este intercambio económico de ahí que tenemos este foro hoy en Guayaquil pretendemos hacer réplicas en Cuenca en Quito ya se hizo algo pero queremos ampliar es decir estamos en esa fase preliminar de presentarnos con el empresariado ecuatoriano para que cuando esto ya pueda entrar en vigencia que esperamos como lo hemos dicho entre los dos países esperamos que para mediados de este año ya hayamos agotado en ambas naciones los procedimientos y entre en plena vigencia el acuerdo continuamos y es muy importante conocer este ámbito que sucede con los microempresarios que se estarían preguntando en casa en el lugar donde nos estén viendo tendría yo oportunidad para poder acceder a estos convenios a estos acuerdos mi empresa podría estar pensando en exteriorizarse mira yo no veo ningún límite por el tamaño de una empresa tú sabes que con el desarrollo de las tecnologías de información hoy cualquier empresa puede vender su producto o su servicio en cualquier parte del mundo empresas de dos personas de cinco personas pero que pueden colocar sus servicios o productos en Japón en China en Rusia en la India o sea la globalización no solamente ha abierto las fronteras del comercio de las economías sino que también nos ha permitido tener acceso a plataformas tecnológicas que se ponen al servicio de la economía el servicio del intercambio comercial compras en línea información en línea pagos en línea etcétera entonces yo creo que las pequeñas y medianas empresas están llamadas a tener un papel mucho más activo nosotros no negociamos estos acuerdos de comercio pensando en las grandes empresas exclusivamente no ese tiempo ya pasó al menos nuestro gobierno no negocia para las grandes empresas exclusivamente negocia para todos grandes medianos y pequeños micro incluso ya depende de esa capacidad emprendedora de cada unidad económica empresa el decidirse salir al mundo y conocemos experiencias de nuestro país en este caso que se han internacionalizado de una forma tan exitosa que en cuestión de pocos años sus ventas han crecido 300 500 mil por ciento partiendo de una base mínima pero con un gran elemento de innovación porque al final del día ese es el secreto innovar cómo poder presentar tu producto tu servicio de una forma innovadora que le agregue valor al consumidor y que por lo tanto te permita estar presente en mercados muy sofisticados entonces como una conclusión es frente lo digo los acuerdos comerciales no son para las transnacionales obviamente las transnacionales los utilizarán y están en su derecho de hacerlo pero la economía mundial se ha transformado de tal forma que hoy hasta un pequeño actor tiene una importante posibilidad de tener éxito un ejemplo claro el dueño de amazon que hoy por hoy es uno de los más importantes y empezó desde su casa vendiendo productos internamente gracias a la tecnología que le permitió llegar al resto del mundo embajador a mí se me gustaría que usted nos pueda decir en qué más se puede nutrir esta relación entre ecuador el salvador el salvador ecuador no solamente la parte comercial sino en qué otras áreas podría ser importante esta relación bueno de hecho en los últimos años hemos intensificado este tipo de más bien el acercamiento político diplomático económico entre ambos países ha venido en crecimiento en ascenso hay que decirlo compartimos con este gobierno hemos compartido también visiones comunes de cómo atender los intereses de la población de la grande mayoría y eso generó también un flujo más intenso de intercambio de experiencias hemos suscrito ya en los últimos años por ejemplo acuerdos de cooperación en materia de seguridad pública en materia de salud en educación también en planificación de hecho nosotros teníamos una secretaría técnica económica adscrita a la presidencia que se ha venido transformando ya casi en un ministerio de planificación lo cual nos ha permitido modernizar la administración pública y efectivizar los recursos para pues para ampliar el rol del estado de manera eficiente y hemos contado con la experiencia de Ecuador hemos puesto nuestra visión en Ecuador el año pasado suscribimos a finales de año un acuerdo en materia cultural por ejemplo con casa de la cultura ecuatoriana que este año lo pensamos ampliar con la secretaría de cultura de la presidencia aparte del acuerdo económico que acabamos de firmar también dentro de poco pretendemos suscribir un convenio de cooperación en materia de seguridad pública y sistema de emergencia con el ECU 911 que es una experiencia fabulosa yo he tenido la posibilidad de ir varias veces con delegaciones de funcionarios de mi gobierno y he conocido como han venido aquí delegaciones de Rusia de África de toda Latinoamérica que vienen a conocer la experiencia que ha hecho Ecuador en materia de seguridad pública que nos parece muy importante y que Ecuador nos ofrece asesoría para poder instalar así que la relación es muy intensa en octubre del año pasado el 21 de octubre pasado hubo en San Salvador la tercera ronda de consultas políticas es decir las dos cancillerías se sentaron a ver que otros temas de interés podemos cooperar de tal forma que el tema económico es fundamental para nosotros en esta relación pero no es exclusivamente en el campo económico o comercial donde esta relación de naciones humanas se ha venido intensificando y que pretendemos ampliar en los próximos años y recuerdo mucho que en el terremoto sufrió hace ya casi un año una delegación de rescatistas que estuvieron acá en El Salvador y que prestaron sus servicios para esta ayuda humanitaria ahí también se ve esta relación no solamente en función económica sino social y humana a propósito de eso si justamente nuestros rescatistas un contingente de 50 expertos en rescate estuvieron en Porto Viejo donde se les ubicó para cooperar y se abrió una relación muy importante con la alcaldía de Porto Viejo hoy estamos queriendo hermanar algunas alcaldías de El Salvador con Porto Viejo yo he tenido la oportunidad de hablar con el vicealcalde de tener un primer acercamiento y ellos están muy agradecidos muy contentos de que podamos ampliar esta relación ya no solo a nivel de gobierno nacional sino también a nivel de gobiernos locales podemos buscar intensificar esta relación de fraternidad entre ambos países y entre ambos pueblos ya para terminar si me gustaría saber y conocer hoy por hoy el tema actual de nuestro país son las elecciones presidenciales estamos a muy pocos días en la búsqueda de nuestro nuevo presidente si es con el continuismo el oficialismo el candidato Lenín Moreno o el cambio con el candidato Guillermo Lazo de acuerdo a esto ¿cuál es la postura de la embajada de El Salvador? yo voy a responder por el embajador porque lo pones en un compromiso pero la verdad que la postura de nuestro gobierno es de apoyar el proceso democrático ecuatoriano esta es una decisión que le corresponde exclusivamente a los ecuatorianos y ecuatorianas sabemos que el Ecuador ha construido instituciones sólidas y particularmente instituciones electorales que vigilan porque el voto se respete y pues al final es el pueblo quien decidirá y nosotros seguiremos teniendo el compromiso de acercamiento de amistad de cooperación con el pueblo ecuatoriano bajo el gobierno que ese pueblo soberano decida exactamente 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 y muchas gracias por el amigo pero justamente esa es la visión que tenemos como gobierno la hermandad con el pueblo ecuatoriano creo que debe de trascender más allá de los colores políticos debe de estar en el centro nuestra nuestra identidad como latinoamericanos como pueblos hermanos que compartimos una cultura similar y independientemente de quien sea el nuevo presidente El Salvador ofrece su mano ofrece su mejor relación para seguir estrechando esta fraternidad y bueno por ejemplo el tema económico independientemente de si el próximo presidente sea el señor Lazo o el señor Lenín Moreno a todos los empresarios de Ecuador les conviene a todos los empresarios de El Salvador les conviene intensificar esta relación y yo creo que siempre vamos a poder profundizar esta relación de hermandad entre Ecuador y El Salvador sin haberlo puesto en compromiso al doctor Durán queremos agradecerle a usted al licenciado Reyes por haber estado con nosotros y por compartir sus opiniones el tiempo se nos ha terminado les agradecemos también a ustedes amigos televidentes por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis de Actualidad hasta pronto muchas gracias muchas gracias Mesa de Análisis de Actualidad